Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Enguita Torres y hoy les quiero hablar, como ya lo vieron en el título del video, de unas cosmetiqueras con lentejuela y con diamantina que Dios santo, fueron muy famosas hace un tiempo en YouTube porque creo que esta Nimbe, Nimbe las puso en un videito de compras y todo el mundo así de wow, yo las quiero y todo el mundo fue a comprarlas y la verdad es que sí, están muy bonitas. Yo la primera que compré fue esta moradita, es esta de Diosa que tiene como mil colores, de repente se ve verde, de repente rosa, de repente toda morada, entonces me encanta y me costó 50 pesitos en aquel entonces que estaba como en auge y pues la verdad es que se me hacía súper económica y súper bonita y ya las tiendas las empezaron como a revender y así 100 pesos, 150 y así, Dios santo. Y ya después no sé si se acuerdan pero yo hice una rifa en mi canal en colaboración con la página TM Cosmetics rifando un blush de Too Faced, el Leopard no sé qué, entonces yo incluí aparte del blush, incluí esta cosmetiquera que me dirán ¿por qué la tienes aquí? ¿no? Es que la chava no, o sea la chava y yo no hemos podido como coincidir entonces pues no nos hemos visto para que le entregue su premio pero aquí se la tengo guardadita y pues igual 50 pesitos esta hermosa cosmetiquera que es como más rosita y más glam, siento que va perfecto con el Pink Leopard Blush. Después ya se evolucionó este asunto y ya vino como todo eso de la tendencia de la lentejuela que ya saben que está como súper de moda y pues lo primero que me compré yo así como de este lentejuela fue esta bolsita que vean, está preciosa, vean, es rosita y así como que de un lado, ay espera, de un lado es gris, bueno lentejuela como plateada y ya rosa, gris, rosa entonces está increíble y la verdad yo me puedo pasar todo el día seco, ya sabes, como que me desestresa demasiado y es como por ambas partes, vean, aquí, y acá entonces tú le das el diseño que quieras, está súper en tendencia esto entonces es como, también estas están en 50 pesas así que corran, corran, por favor, corran y pues ya, uy, mi mamá me había encargado una y me dijo que si podía conseguir una negra con plata pues sería perfecto y yo le dije, y si no encuentro, me dice, pues una bonita y yo agarré esta pero no me di cuenta que, bueno, no me acordaba que es el mismo color de la mía entonces, pero ven, esta es más chiquita, ya vieron, bueno yo la veo un poquito más chiquita, sí, está más chiquita, ya ven le sobró un pedacito así, pero bueno, ya andaremos iguales mamá este igual, 50 pesitos y la otra fue la que le compré a mi hermanita, la más chiquita y es esta azul que está bien, bien padre, vean, es como toda azul y pues ya le comenté al señor que le había mandado un buen de gente porque un día hice una publicación en el grupo de locas por el maquillaje todas así de, no inventes, yo quiero saber de dónde, ya les puse la dirección y pues un buen de gente fue y el señor me regaló esta cosita bonita ay, vean, el color está súper bonito me encantó la verdad y ahora sí a lo que nos cruje, chencha el local se llama Casa Penélope, están como exhibidas así en la calle pero es un local y dice aquí extenso, surtido en bolsas, carteras, mariconeras, bisutería, canguros, pierneras y cosmetiqueras es de Jorge Bravo y la dirección es Carmen, número 20, local A, Corona Centro, 06020 en la Ciudad de México, ya saben y pues aquí están sus numeritos, se lo voy a dejar todo en la cajita de información para que quiera checar y la verdad es que están increíbles, me gustaron un buen y supongo que a ustedes también les llamaron la atención porque es lo que está como de moda así que bueno, muchas gracias por ver este video así que nosotros nos vemos en la próxima ¡Muah!